Hola, en este vídeo vamos a escribir las soluciones completas para el átomo de hidrógeno mediante polinomios. Bien, en el vídeo anterior habíamos obtenido las soluciones para el átomo de hidrógeno y habíamos calculado al final la solución donde aparecían los polinomios de Laguerre. Dichos polinomios tenían la forma siguiente. Bien, esto sería aquí la solución del átomo de hidrógeno que tiene tres dimensiones, entonces las tres coordenadas que nos harían falta, x y z, pues en este caso como trabajamos en coordenadas esféricas tenemos estos tres valores r, teta y fi, ¿vale? que es el sistema de coordenadas esféricas. Bien, toda esta parte de aquí son los diversos factores de normalización que van aquí delante. Luego tenemos un operador que es el que nos da los polinomios de Laguerre, esto está aquí multiplicado, que actúa sobre esta función de aquí y luego... que no actúa sobre esta de aquí porque esta es pendiente de fi que son los armónicos esféricos. Bien, este operador, que es un operador que actúa sobre esta parte, tiene la siguiente forma. Bien, entonces aquí podemos ver claramente que, por ejemplo, estos enteros que hay aquí, que es q-p, en este caso serían los números cuánticos, el número cuántico principal más el momento angular, menos uno, y el p, este factor de aquí, que es otro número entero, sería, vendrá dado por dos l más uno, dos veces el momento angular más uno. Y todo esto es un operador derivada que está a la p-ésima potencia, ¿de acuerdo? que actuaría sobre esto de aquí. Y q, aparte, q estaría aquí como un coeficiente, ¿vale? Entonces hay que sustituir todo y así vamos obteniendo todas las soluciones del átomo de hidrógeno. Bien, recordemos una cosa. Bien, recordemos que esta era nuestra solución para la función de onda de los electrones en el átomo de hidrógeno. Hay una parte radial, esta es la parte de los armónicos esféricos que coincide con esta de aquí. Todo lo que es la parte radial es toda esta parte de aquí que queda, donde están incluidos los polinomios de la guerra, que son los que se obtienen después de aplicar la derivada. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Los primeros tres polinomios de la guerra serían... ¿De acuerdo? Esto sería dándole un valor de p. En este caso p igual a 1. Y simplificamos la fórmula y nos podemos poner a buscar los diferentes polinomios de la guerra. Serían los tres primeros variando q, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Si p vale cero... Y si p vale dos, tenemos... ¿De acuerdo? Y así podemos obtener todos los que queramos. Recordemos que están... Estos polinomios están sujetos a condiciones de normalización. Y forman una base. ¿De acuerdo? Entonces son soluciones que, como toda solución de mecánica cuántica, forman una base ortonormal. Y podemos expresar cualquier función de onda como productos de elementos de la base. Entonces van a verificar lo siguiente. Bien, aquí vemos que es totalmente ortonormal. Este, en el fondo, es el producto... El espacio de Hilbert es el siguiente. Pero aquí está integrado. Este es el elemento de integral de volumen en coordenadas esféricas. Y estas son las tres deltas de Kronecker. ¿De acuerdo? Que si son... Si es el mismo elemento, pues... Va a ser la unidad. Y si alguno de los elementos es diferente, como es ortonormal, pues será cero. ¿Vale? Lo va a indicar la delta de Kronecker. Si sustituimos, podemos obtener las funciones radiales para el átomo de hidrógeno. Recuerden que era... Tenía de esta forma así. Y así las podemos obtener todas. Es decir, ya podemos solucionar todo el átomo de hidrógeno. Miren que estas de aquí serían n igual 2. Y el L, pues, iría de cero a uno. ¿De acuerdo? Y aquí esta sería n igual 1 y el L sería el cero. ¿De acuerdo? Bien, pues, estas serían las soluciones para el átomo de hidrógeno para el caso de la función radial. Solo habría que multiplicarlas por los armónicos esféricos. Si las representamos ahora, tendrían, pues, diversas formas de este estilo. ¿De acuerdo?